Muy buenos días vecinos, hoy día 31 de diciembre ya terminando este año 2023. Espero que haya sido un año productivo para ustedes, de mucha felicidad, de mucho amor. Y yo contento por este año que tuvimos en nuestra municipalidad y para nuestros vecinos. Y para este año 2024 les deseo todo el éxito del mundo, que sea un año lleno de felicidad, de amor, de salud para ustedes. Que venga en todos los ámbitos con muchos proyectos de vida, proyectos con su familia. Y a esperar de que sea un año lleno de amor y de felicidad para ustedes vecinos. Nosotros este 2024 vamos a seguir trabajando con ustedes, vamos a seguir trabajando con nuestra comuna. Y a esperar de que todo lo salga muy bien. Les deseo un feliz año nuevo a todos los vecinos de nuestra comuna de Pinto. Que lo pasen muy bien, cuídense con mucha responsabilidad, que sea algo familiar, que sea algo bonito. Así que no puedo más que desearles un feliz año para todos ustedes. Y que lo pasen muy bien junto a sus familias y a sus seres queridos. Que sea un año lleno de éxito para toda nuestra comuna de Pinto. Y que este 2024 venga recargado de muchas emociones y de muchos sentimientos bonitos para ustedes. Así que vecinos, los quiero mucho, cuídense y vamos a estar viéndolos si Dios quiere en el 2024. Un abrazo muy grande para todos ustedes, los quiero mucho y muchas felicidades en este 2024.